Como cada año se llevó a cabo el desfile militar con motivo del 201 aniversario de la independencia de México. Esta vez marcharon 13.837 elementos del ejército, de la naval y policía federal. Por el cielo de la capital, cruzaron 102 aeronaves del ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Armada de México. Por tierra, 137 banderas, 341 vehículos, 271 caballos, 13.686 elementos y 25 motocicletas. El recorrido inició en la plancha del Zócalo capitalino desfilando ante el presidente Felipe Calderón, jefe de las Fuerzas Armadas del país, y culminó a la altura del Auditorio Nacional, con una duración de aproximadamente una hora con 30 minutos. En el desfile sorprendió a los espectadores ver marchar a mujeres entre los contingentes de las Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Arturo Vega, El Universal.